El tip in a cap de la carrera de turismo para un campamento seguro son los siguientes Importante considerar bastones para optimizar la marcha en la cual una buena postura de 90 grados del codo permitirá distribuir la carga y quitarle un poco de peso a las piernas Otro tip también importante a considerar tiene que ver con el armado de una buena mochila Considerando las zonas más voluminosas, en la zona más baja de la mochila los elementos más pesados, los elementos más livianos y sin duda los elementos que utilizamos a medida que vayamos avanzando la marcha en la parte superior de la mochila Otro tip también a considerar y que es importante en un campamento seguro tiene que ver con el armado de la carpa Esta carpa que tiene que poseer estacas, en un cierto estos pequeños fierros metálicos a 45 grados de inclinación opuesta a la carpa y los vientos también a considerar para poder mantener la carpa en su posición Este es el tip INACAP de la carrera de turismo perteneciente al área de hotelería, turismo y gastronomía